Ay, soñé con el campo de nuevo. Cada vez que soñé, yo no debo haber sentido tan, tan sola en el campo. Y se viene tan pequeña y tan lejos de todo. Porque cada vez que soñé con la casa del campo en la que yo viví, en ranchos, cuando era chica, siempre pienso que, y me da mucha alegría que pasan colectivos. Claro, pasa un alivio. Pasa un colectivo. Pasa un colectivo y yo en el sueño digo, ¿cómo cambió todo? Que debe haber estado ahí como prisa. Muy aislada. Muy aislada. Y el pueblo quedaba lejos y no había nada. Había un sulky o algo para ir. No había un colectivo que pasara. Y ahora te dejó, ¿te acordás? Te dejó abandonada. No, pero ese es otro campo. Ese es el campo de Bransen. Yo tengo el de ranchos donde yo me crié de chiquita. Tampoco en el de Bransen ahora pasan ni un colectivo, nada. Por ahí sí, por esa ruta que creo que es la 210. No me acuerdo cuál es cuál. Creo que es la 210 pasa un colectivo que va para la... Pero ahora soñabas que pasaban con la... La alegría que yo tenía en ese camino largo. Había dos entradas. Una de Eucaliptos y otra de Aromos. Y yo me iba por la de Aromos y veía a lo lejos colectivos. Yo decía, ay, si yo me... Marosa de Yolcho. Ay, pero... Los colectivos entre los aromos. Ay, me conto. No, no, la alegría de eso tenía que yo me podía ir del campo. Podía volver si quisiera. Era el ansiolítico del colectivo. No, no, no. Fue como una... Bueno, ¿qué es eso? El poder salir. El poder salir. El encierro me... No, no tenés que irte. Que lo diga la psicóloga. Mañana vuelvo. Mañana vuelves y trata el tema del colectivo. No, tengo ese tema y después se dio mucho que me entierran ahí. Y te quiero contar una cosa. Pero de chiquita. Pero tenés un tema claustrofóbico. Tengo un problema de claustrofobia con ese lugar. Bueno, una hipocondría con una claustrofobia. No, no tengo problema de claustrofobia. Pero en el sueño, en el campo se ve que necesito salir de un lugar tan al aire libre, ¿no? Qué loco. Qué loco porque más al aire libre. Bueno, no hay que tener un ascensor. Más al aire libre imposible. Ah, imposible tanta cantidad de aire. Se despidieron a nadie. Por bien. Por bien. Qué injusticia. 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 ¿Desde acá? También que en Canal 7 están despidiendo a todos. A todos, en todos lados. No es que están despidiendo nada más que por viejos. Me parece que... Pero el argumento... El argumento de viejos es tremendo. No, porque dice que... Viste esta cosa del gobierno de que cuando te jubilás... Que cuando tenés edad para jubilarte, jubilate. ¿Jubilate? Comentaba ella ayer. Y si yo ya... Ella dijo eso. También no... Yo lo hubiese echado porque nunca aprendió el castellano. Ella dijo, son las leyes del trabajo. Yo soy grande. Es verdad que... Ella es tan diplomática. Ahí es total... ¿Por qué no es tan reclar? Ella es porque nunca lo viene. A la rosa la podés echar sin problema. En cambio... 460 francos tiene que recuperar. Le tienen que pagar el sueldo un año y medio más. Muy bien. Porque cada vez que le pedían... Venís a trabajar el domingo... Y si ahí... No, una amorosa. Divina. Nosotros trabajamos juntos con Nadia hace 2.500 años en Radio del Plata. Cuando estábamos en Radio del Plata, ella daba... Era un bom... Era, no sabes lo que era. Linda, era... Yo me acuerdo... Yo era muy pequeña. Muy pequeña cuando empecé. Y ella ya tendría... No sé... Era una vieja. No, me entiendo. ¿La vieja ya? No, no, no. Era una mina. Como mucho más... Venía vestida... Era... Lomo. Que no podía más. Lo sigue teniendo. No podía más. Pero ella ahora, ¿qué edad tiene? ¿Cómo la consideran? Vieja, ¿por qué? Porque tal vez lo que le estamos... Vieja chota. Ah, porque... Entró en categoría vieja chota. Claro, viejos son los trapos. Vieja. Está después viejo de mierda. Y vieja chota. Y esa entró en categoría vieja chota. Ay, pobre. Pero... Viejos son las navias. Porque tal vez le están haciendo un favor. Porque también a la rusa. A la rusa no se te va del trabajo hasta morir. Entonces tal vez... La rusa da la temperatura hasta morir. Hasta morir. Esto, por favor... Pero el poco de respeto, porque mañana nos va a pasar a nosotros. Sabemos que... Se van a reír de nosotros. Y por favor, le pedimos que si esto nos va a pasar... Ríanse. 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 No lo tomen en serio. Porque la vida se te va... Y te va a hacer con una muñeca... Una muñeca. Una muñeca de dolor. Y una muñeca también. En vez de irte feliz, te va a hacer con una muñeca así de... De enojo. Yo ya estaba tranquilísima. Dijo, bueno, son las leyes del trabajo. ¿Y por qué entonces que la saquen a Mirta de la tele? Claro, a Mirta tendrías que dejar de almorzar. Que por lo menos pongan a otra persona. ¿Dónde dice que Mirta cobra la jubilación? Y tendrías que cobrar. ¿Estás jubilada, Mirta? Ella seguro, sí, claro. Mirta jubilada. Ella se jubiló a los noventa porque dijo, ya está, ya estoy en edad. Porque ella no se ve vieja. Ella lo dijo el otro día. Ella no se ve vieja. No, no. Qué loco, no. Yo quiero ese espejo. Sí, yo quiero ese espejo divino donde no te ves viejo. Bueno, tenemos cosas importantes también, Humberto. ¿Qué pasó con la escabrosa cábala de Celine Dion antes de tocar? No sé cuál es la escabrosa cábala que tiene, pero es para todos estos... La mano de bronce en marido. ¿La mano de bronce? ¿Cómo la mano de bronce? ¿Por qué tiene la mano de bronce? Yo tenía la pija de mi marido en bronce. Y la toca como si fuera un canacábala. Ah, y la debe tener toda... Viste que el bronce cuando lo tocas mucho queda bien. Se va puliendo, se pule. Decía mi suerte. ¿Pero que está muerto el marido? Sí. Claro. Ah, bueno. Estás haciendo cosas de Susana. Le pusieron una mano de bronce. Muerto. ¿Qué debería? ¿Pero por qué debería ser...? Porque en bronce... Ella se casó con un viejo que le dio un montón al principio de todo. Ella con 20 años se casó con uno de 90. Pero se murió el marido de Tarién. Se le murió el primero. Ah, mira. Claro. Durante... Dicen que masturbarse 21 veces al mes ayuda a evitar el cáncer de próstata. Mirá qué suerte, chaval. Y lo cansado que te deja. A nosotras, ¿no? No, porque es la próstata. Vos tenés próstata. No, no, por eso digo. No, una vez se puede masturbar. Lo que pasa es que es más complicado. Viste que hasta ahí tienen la facilidad los muchachos de la masturbación. Para las chicas, cuando empezás a investigar un poco de qué se trata, es como que hay que meterse. Es lo mismo. Es difícil. En cambio ahí lo tenés todo a mano, salés de hacer papis y... Sí, a ver. Pero también... ¿Qué le he hecho? También cuando tienen que investigar atrás, también tienen que meter los dedos. Con lo que sea. Con el roce. El compañero tiene razón, ¿eh? ¿Qué dice? Que también en... No, que también cuando tienen que investigar, tienen que irse por atrás y pum, 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 también. Ah, de verdad. Ustedes tienen las dos posibilidades. Sí, pero aparte ustedes tienen la problemita del resto que dejan. Claro. Nosotras no. Una media, un repasador. Trapito. Un trapito viejo. No lo entendés. No, pero me lo aplican con la altura. Una de esas toallitas de bebé. Una toallita de bebé ahora, pero antes, ¿qué hacían los pobres chicos? Una franela. Una franela. Una barraquilla. Ah, trapito, claro. Después la ponés en la bandita, la ponés en la bandita. No, no, trapo rejilla, no. Trapo rejilla, ¿qué a quién se le ocurre de un trapo con agujeros? Que entendés que se esparrama todo por todos lados. El trapo con agujeros no va más. Te invento el trapo rejilla, ¿no? El trapo con agujeros. Qué hermoso. Amo el trapo rejilla. No, ahora viene con agujeros de antes, ¿viste? Ahora viene la balerina. Sí, viene con los agujeros de antes. La balerina superó todo. Sí, sí. Superó todo. Bueno, la verdad que está bueno masturbarse, está bueno ser feliz, está bueno hacer todo aquello que, digamos, vivir como si fueras... Vivir con alegría. Significa vivir más. Vivir más. Ahí está. Mira, con ese... Como ayer fueron las palmeras, hoy viene vivir con alegría. Sí, significa vivir más. Vendido por Teresa Donato. Te levanta el ánimo. Te levanta, claro. Al amargarse ya está todo. Ingrid nos va a hablar de... Vamos a las revistas. Sobre el aborto. No, algunas cosas. Esto es serio, algunas cosas. Sí, vamos a declarar algunas cosas porque hubo mucho feminismo en televisión. Quiero decir que nosotros estamos acá haciendo feminismo desde hace mucho antes. Ah, y ahora tienes que venir a decir... Te da bronca lo de real. Te da bronca. A mí no me da bronca. Me parece que está tan bien que lo hagan. También. No, como me decía Ingrid cuando empezamos esa ayuda. A veces aprendes mucho porque hay cosas que... Por la tele te entran más. Absolutamente. Cuando la lees y no es tanto. La escuchás por radio y no estás tan atento. Por la tele todo te entra más. Sí. Es como que... Es como el otro dando su cara, poniendo su cuerpo, te... Como que... Certifica más aquello que está diciendo. Porque no sé, porque igual la televisión está perdiendo poder. Pero esos programas y que se haya... Que haya cambiado para un lugar, como vos decías, todo ayuda. Sí. Y es verdad que un medio así, inesperado, que se haya volcado ahí, me parece que está bárbaro. Yo lo celebro, lo aplaudo, lo amplifico y lo festejo. Y quiero amplificar un poco acá y aclarar algunas cuestiones que quedaron, me parece, pendientes de esos debates que se dieron en televisión. Y hablar un poquito, dar un poquito más de precisiones respecto de por qué no se despenaliza, no se legaliza el aborto en la Argentina. Y qué podría pasar, qué de bueno podría pasar si eso ocurre. Vamos a contar un poco de eso, me parece que... Hay veces un país tan conserva, tan conserva este país, tan meado por la iglesia que... Casi imposible que eso suceda, ojalá que no. En los 70, en Italia, con el Vaticano ahí, ya no hay referéndum. Bueno, pero es que los italianos tienen unos huevos así. Acá son muy lameculo los políticos. Los políticos son lameculo, gorda. Referéndum, vas solito, nadie se entera de lo que votaste, votás por el sí o por el no, no se lo contás a nadie y pum, resuelves un problema. Si lo querés solucionar, se soluciona, pero el tema que no se quiere. Tiene separada la iglesia del Estado. México también tiene, de hecho Ciudad de México tiene legalizado el aborto y la práctica del aborto no es que todo el mundo está obligado a abortar, aclarémoslo. Ay, por Dios, ¿por qué se le ocurre tanta estupidez? Bueno, cuando, ¿no te acuerdas cuando fue la ley de divorcio? Todo el mundo pensaba que te iban a obligar a divorciar. Hay que divorciar, qué herida. No, no es que si se legaliza el aborto van a ir todas las mujeres a abortar. Todas las que abortan lo van a hacer de manera no clandestina, legal y segura. Esa es la ventaja, entre otras. Pero bueno, quería después ampliar y dar algunos datos importantes. En el divorcio a mí me encantaba cuando, en la época de mi padre, le decían, vamos a casarnos. Y iba a casarnos por segunda vez en Uruguay. En Uruguay te podías, vos podías y te casabas en Uruguay. Te casabas en los papás. Sí, teníamos todos los matrimonios. Eso mi papá, no digas así, claro. ¿Y de ahí se fue a Estados Unidos? No, después no fue a Estados Unidos. Bueno, te puedo contar todo de mi papá. ¿A otra que dice que tengo una puntada? No, no. Pero vos de verdad, chicos, no se puede contar todo, 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 todo. 10.46 en la República Argentina, me encanta este tema con el que vamos a empezar.